En la memoria colectiva de los potosinos se encuentra la historia de Juan del Jarro, un personaje poco convencional por su sabiduría y estilo de vida. Digno de compararse con Diógenes el Cínico, del antiguo a Grecia, Juan del Jarro vivió en el siglo XIX y fue bautizado con dicho nombre porque siempre portaba un jarro de terracota. Sin embargo, su verdadero nombre era Juan de Dios Asios Ramírez. De acuerdo con los testimonios, vivía en situación de calle por elección propia, donde pedía ayuda económica a los transeúntes. Cabe destacar que Juan no utilizaba el dinero en sí mismo, sino en ayuda a otros desposeídos y a otros en su misma situación. Entre sus principales características se encontraba el que odiaba el mes de julio y bañarse. Asimismo destacaba de otras personas por su sabiduría que expresaba en refranes y aforismos, que hacían juego con su atuendo compuesto por una estera y su sombrero. Sin embargo, había algo que Juan del Jarro odiaba más que cualquier otra cosa, la riqueza, motivo por el cual decidió vivir con austeridad, pese a que estaba dotado de una gran inteligencia. Se cuenta que un sacerdote le ofreció trabajo, pero que lo rechazó por su vocación por la humildad. Dichos rasgos de carácter hicieron que los potosinos le tomaran un gran cariño y no dudaran en ayudar, pues sabían que era auténticamente altruista. Asimismo, la gente empezó a acudir a su sabiduría para saber conducir su vida, lo cual trajo como consecuencia que les atribuyera poderes oraculares. De acuerdo con la leyenda, Juan del Jarro veía el futuro en su jarro de terracota. Se dice que una mujer de buena posición económica trató de desmentirlo. Sobre ello se cuenta la siguiente historia. Un día, una señorita de clase alta pasó al lado de Juan y segura de que era nada más un charlatán que engañaba a la gente para sacarle dinero, pero le preguntó Dime, adivinador, ¿cómo se llamará el que ha de ser mi esposo? A lo que Juan del Jarro respondió Te casarás, pero no con el padre del niño que llevas en el vientre. Al poco tiempo, la señorita tuvo que abandonar la ciudad porque su familia descubrió que Juan tuvo razón. Juan del Jarro falleció el 8 de noviembre de 1859. A su funeral asistieron podocinos de todas las clases sociales quienes rezaban y le dedicaron homenaje. Las narraciones populares dicen que esa misma noche resucitó y salió de su tumba. Sin embargo, su sepulcro sigue siendo un centro de peregrinación, especialmente durante las celebraciones de Día de Muertos.